Bueno, anticipo en las alturas sin buena condición, Nicolás Román, dejando para Agustín Díaz, combina con Leche, linda maniobra, dentro de la mitad del terreno, Agustín se detiene, repentinamente lo tiene cerca, casi pidiéndole la pelota a domicilio a Leche, si Leche se encaró contra el campo rival, y pone para Riaños, puerta del área, todo transcurre a 20 metros del área, rival, el Sacha va, Neri se pasó, para atrás Román, tiró... ¡Gol! 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 Detalleres, Román Strada, ¡Gol! 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 Detalleres, 6 minutos del segundo tiempo, Román Strada, y el grito es como una espada que rompe cadenas, solo tenemos un sueño, ascender, y ascenderemos, Talleres se mete en la próxima ronda, y esto es muy bueno para nosotros, y muy peligroso para el resto, gana Talleres, gana Talleres y esta hinchada, esta hinchada habla por mí, la T1, Tiro Federal 0, con el nombre de Román Sada, tocó corto Carabajal, sorprendió con Erros para meter centro, pegó la mano, pegó la mano, penales, penales y cerrar, pegó la mano de Armani en el centro de Erros, la mano notoriamente desprendida del resto del cuerpo para tratar de graficar la situación, en realidad nunca puede estar desprendida del resto de la estructura corporal, pero... pegó claramente la mano, yo tengo algunas dudas si fue dentro o fuera de nadie. Son las mismas dudas que tengo yo, mano fue mano. El árbitro rápidamente miró la línea de acá, sinceramente no sé. No te está siempre, el Sacha va, caminó, tiró, gol, 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 gol del sargento. Y los que no logran entender esta fiesta, que Dios se apiade de ellos. Gana Talleres 2 a 0 por el nombre del Sacha.